Hola, ¿qué tal mis queridos amartemientes? It's a Resident Evil Zero, capítulo número 15 Y vamos a continuar, nos falta, según yo, poco Para acabar este juego No, digo poco de que terminemos En este capítulo, pero sí, nos falta poquito Hay que, ahorita, ver lo de la manivela No recuerda qué cuarto nos lleva Pero también sería Buena idea, ah, creo que los sick ribbons están arriba Para guardar, porque no he Guardado, y también morir a estas Alturas del juego sería una tragedia Muy épica Aquí subimos, si no me equivoco A la sala de juego, de También de alcohol y todas esas cosas Y creí que aquí había Guardado, pero no hay Maldición, no hay guardado Aquí, puta madre, es hasta allá Pero después de la manivela sí que hay Entonces, vamos para allá Podríamos ir incluso por la salud Y arriba de ese elevador Sí hay para guardar Lo que sí, es que Ahorita va a haber un lichman Que nos va a estar jodiendo la vida ¡Uy, cabrón! No mames, no mames, no mames Sí me va a dar el putazo, eh Sí me lo va a dar, sí me lo va a dar Sí me lo va a dar, sí me lo va a dar A huevos, sí me lo va a dar, sí me lo va a dar Sí me lo va a dar Rápido, x, x ¡Ja! Estúpido lichman Me la pelas Vean cómo Billy tranquilamente hace esto Y el lichman no lo ataca ¡X, x, x! Creo que sí me dio el madrazo Pero no sé si me registraron el daño Estaría épico que no, eh Ahorita checamos Con Rebeca es con la que se va a notar Creo que no me alcanzó a dañar Tranquilos, tranquilos Si traes pistola, perfecto Madre mía ¡Rebeca, ayúdame! ¡No mames, Rebeca! ¿Qué estás haciendo? ¡No mames! ¡Estamos en un pedo ahora sí! ¡Ni pedo! ¡Pota madre! ¡Pinche Rebeca ya para acabarla de chingar! ¿Sabes qué? No, es que... Estaría muy cabrón ahorita hacer eso, ¿no? Como que empezar a gastar balas A estas alturas de la magnum nada más Porque ahorita se nos acabó Sí va a ser muy pendejo ¡No mames! Pero es que aparte este güey Mátalo, mátalo, mátalo ¡No mames! ¿Qué sabes qué? Es buen momento para intercambiar Porque Billy Acabo de acordarme que no tenía balas Ah, no mames Íbamos tan bien Y vean lo que pasa De un segundo a otro Maldito hijo de perra No esperaba que hubiera tantos zombies aquí ¡Puta madre! ¡Déjalo en paz, cabrón! ¡Qué bueno que no agarró a Rebeca, eh! Porque Rebeca estaba más débil Vamos a evitar agarrar La... La medicina que estábamos diciendo Que a lo mejor íbamos Y yo creo que iríamos directo a guardar Podemos subir Pero arriba no sé qué haya No hay ningún peligro Porque lo que me temía Es que a lo mejor fuera Un... Un lugar En el que nos enfrentáramos Con miniboss Pero no creo Porque ese lugar Tiene como que agua Y este no tiene agua Entonces A toda madre A toda madre A ver, ¿aquí qué hay? Informa el investigador 2 Nada importante Cuando viene importante Este es el... Ah, creo que aquí lo que nos darían Sería el químico rojo Pero ya lo traemos Nada más será ese Nada más este es para el químico rojo No, hay... Hay este... Medicina La voy a usar La voy a combinar Me voy a tomar el lujo De no combinarla con una roja Porque no creo que haya una roja O sea, que haga par con ese Yo creo que estas nada más Hacen par entre ellas Y estaríamos bien A toda madre Y ahora sí, Billy Vámonos Sí, nada más Este es para el químico rojo Pero el químico rojo Ya lo tenemos Hay que tener cuidado En los pasillos Como el que sigue Porque si nos encontramos Solos a un hunter acuático Es que no sé si son hunters acuáticos Pero bueno, las ranotas Y no tenemos equipo de apoyo Y nos llega a agarrar Ahí sí ya valió madres, ¿eh? Entonces Hay que tener cuidado En ese aspecto Porque no ves Me acuerdo que me mataron así Y me regresaron un chingo Y la neta Se hizo una mamada ¡Madre mía! No lo esperaba Güey, ni siquiera puede reaccionar Ahora sí Puta madre Ya, ya voy a poder Tómala, perro ¡Ja! Murieron al mismo tiempo ¿Por qué Rebeca Me dejó de seguir? No lo esperaba, ¿eh? Ni siquiera me dieron chance De reaccionar Me agarraron en la pendejísima Bueno, aún así Aquí enfrente hay Máquina de escribir Así que perfecto Este ¿Qué más hay? Aquí va a haber hasta Medicina Perfecto Hace mucho que no encontramos Un hermoso lugar como este Aquí hay una carta Seguramente No, es la nota sobre la batería La mezcla es una unión sólida De ácido sulfúrico Diluida con agua La concentración de la sustancia Debe ser pura Cuando la batería se recarga Por completo La concentración de la sustancia Debe tener una densidad relativa Bla, bla, bla Nada más necesitamos entonces Agua Por eso el ácido Hay que prestar atención ¿Para qué? Porque necesitamos el El químico azul Y el agua Nada más Entonces tú Haz una mezcla Con esas hierbas Yo creo que sí voy a curar A Billy de una vez Porque Estamos hablando de que El putazo del Hunter Sí le baja un chingo de vida Y Billy Tiene mucha vida Como para que ahorita ande así Por lo tanto Sí le dio un buen madrazo Combinar Ya, así nos vamos Iba a combinar también Las de Rebeca Pero ¿Dónde está La máquina de escribir? Está de este lado Nos llevamos esto De una vez No sé dónde Lo iremos a dejar Pero bueno No tengo espacio Rebeca si tiene espacio Estoy casi seguro Y yo creo que Dejar el mismo Ingrid Boone aquí No tiene caso Que nos lo estemos llevando Si aquí tenemos la Máquina de escribir Si no, escribir Guardar datos Sí No mames Esa musiquita Es un descanso Para todos los que Fueron Resident Evil Pero bueno Datos guardados Correctamente Billy 14 Cuartos Ah, nada más Son cuartos Y aquí ¿Cuántas cosas Llevamos? Porque igual sería buena idea Que dejáramos Algunas No, de hecho Rebeca lleva muchas Ah, claro Te ibas a dejar El Ingrid Boone Desechar Y las botellas También ahorita Por aquí Déjalas Porque estoy seguro Que aquí también Vamos a regresar Corto de purificación Ahora sí No sé a dónde vamos Ahora sí Bueno Creo tener idea Pero no estoy Del todo seguro A ver pues ¿A dónde vamos? Hay Este Sanguijuelas Me suena este cuarto Me suena mucho Este cuarto Es uno muy cercano Al final Pero todavía Insisto Falta Porque hay que hacer La batería Una vez que hagan La batería Ya falta muy poco Ok Aquí es donde salen Los que comentaba Hace rato Las ranas Así que en este Pasillo No hay que ir solos Y si pasamos solos Pues Hay que evitarlo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oigo pasos Perro Mátalo 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 Dispara Bien Pero no Alcanzo a ver Ni madres Ahí estás No toques a mi Rebequita Ya, ya murieron todos Creo que yo Valía lo pendejo Por un ratito Si valía lo pendejo Munición de escopeta Hay que llevarla Oh Ya sé Donde estamos Aquí es una madre de ¿Podemos bajar los dos? Sí, sí podemos Es el elevador Ahí podemos meter a Rebeca Pero no me acuerdo para qué Oh, oh Sé dónde estamos, eh Sé Bien En dónde Estamos Y no sé si conviene Ahorita mismo Avanzar Pero qué somos, ¿verdad? Somos machos Somos machos Chingazo madre Pero a ver si no nos desmadran Por andarle jugando Al vergas Ok Todos tranquilos Respiremos hondo Rebeca Dispara como nunca has hecho en tu vida Rebeca ¿Por qué no estás disparando? Estás muy impactada ¿Por qué carajos no estás disparando? No mames Se cambiaron de wey Bien Móvete Rebeca ¿Por qué carajos no disporos? No mames Putasísimo Pero creo que ¿Lo maté o no? No Ah, no Sí lo maté ¿O no? ¿Lo maté o no? Sí, sí lo maté A huevo Me jugué un poquito al vergas Pero Valió la pena Así ya nos dimbramos De este perro Para siempre Bajamos la escalera Supongo, ¿no? ¿Y en este cuarto Exactamente ¿Qué hay? Que no lo recuerdo Muy bien Ya fue la última pelea Contra Prototair Antes de wey Ya no nos va a molestar Pero No recuerdo ahora ¿Qué tenemos que hacer? Ese es el único problema En este momento Ok Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ok Esto lo necesito La placa base Pero no me acuerdo para qué Con razón Tuve que subir A la de a huevo Muy bien, señores Muy bien Bajamos por escaleras Nada más Necesitamos la placa base Ahorita vamos a seguir Caminando Por el pasillo Que sigue Pero pronto Va a haber que regresar Lo que hay que buscar ahorita Sobre todo Es el químico azul Y ya con el químico azul Lo que necesitamos Es este El agua Pero no me acuerdo bien De dónde se saca todo eso Porque el agua No es que podemos Agarrar el agua y ya Necesitamos un agua Especial Aquí también sale La madre que les dije Se largo más allá De la corriente de agua Pero es un pasadizo Ok Rebeca ¿Tienes espacio? Sí Hasta podríamos curar a Rebeca Con esto Pero No lo haremos Placa base ¿Para qué es? Creo que es para El Para lo de Lo del elevador Que estábamos diciendo Muy bien Vamos a regresar Vamos a meter a Rebeca En el elevador Se va a llevar la Magrum Por si las dudas Y abrirá una puerta Que no sé cuál será Pero seguramente Va a abrir una puerta Muy bien Billy Vámonos Necesito que te metas En el elevador Bien Aquí hay pegaditos ¿Es aquí arriba El elevador O no? No me acuerdo Pero bueno Ya tenemos la placa base Eso me calma mucho Hagamos intercambio rápido Necesito Combinar esto Usarlo de una vez Intercambiar Necesito que me des Esto Y también necesito que me des Todo esto De una vez Combine esto Ok Rebeca ya está lista La placa base ¿Será por ahí? ¿O será aquí La placa base? Aquí es la placa base Sí, sí, sí Falta la placa base Bla, 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 bla Usar Y Rebeca se mete En el elevador Porque ella es la que cabe Se resuelve Suministro eléctrico Ok Ya Veo Dónde está el cuarto Que quería Pero entonces Sí Voy a tener que pasar El Puente sola Muy bien A ver Este Es un pequeño transportador Rebeca ¿Puedo subirla al transportador? Sí Llevamos El amagnum Entonces Eso nos va a ayudar A una buena defensa Voy a saltarme eso Pero aquí no hay hasta cucarachas Creo que no Ok ¿Esto qué es? Hay una palanca Parece que funciona Concretamente Vamos a querer la palanca Sí, creo que esto es para Que ya no nos moleste Tanto el flujo de agua Está bastante Piesa esa palanca Ya la hemos girado Y creo que ahora sí El flujo de agua va a disminuir Y ya se va a poder cruzar el puente Bien, sí es eso Pero sí hay que tener mucho cuidado Con Con ese puente Ok Fue una buena idea Dejar muchas cosas Pero tratemos de llevarnos Todo lo que hay aquí Porque creo que ya no regresamos Para nada Y creo que no podemos Regresar tampoco Por Esa madre Ya me perdí Ok Si bajara Puedo llegar A ese pasillo Pero Por aquí A donde llegaría Por aquí llegaría Ok A ver Vamos a irnos por aquí Porque no quiero pasar por el pasillo Que Rebeca pase sola Es lo que no quiero Si recordaba que podíamos quedarnos Separarnos en algún momento Uy No me llevé la macro Soy Soy pendejo a veces Muy bien Rebeca Vas a tener que correr Y regresa Oh El que me pasó El que me pasó El que me pasó Ese es el agua Uy wey No ya Vete la verga Vete la verga Vete la verga Ok No me pasó nada Ahorita regreso con la escopeta Y con Billy Para cruzar también el puente juntos Ok Ok Este es donde no podíamos pasar Eh La puerta esa está abierta Entonces no hay tanto problema Aquí es donde encontré a Billy De hecho Aquí es donde encontré a Billy Perfecto Pero voy a tener que regresar Con el Lichman Con Rebeca sola ¿Verdad? Lo cual tampoco me gusta para nada Bueno Ahorita Rebeca Voy a tener que hacer Un pequeño viaje ya sola Reservoir room Y Me gustaría incluso Hoy que estoy grabando Terminar ya Resident Evil Zero Para también poder acabar Twilight Princess Mi pregunta es ¿Dónde estoy? Estoy un poco perdido No Si Si voy a tener que pasar Por donde esté el Lichman Creo que nada más Voy a pasar junto a ese Pero creo que es una buena oportunidad Para llevarnos Muchas cosas Porque Aquí dejé muchas cosas Y creo que no voy a Tener tanta oportunidad Bueno Si tengo la oportunidad De regresar No ¿Sabes qué? Si las voy a dejar aquí O a lo mejor Si me llevo No No Si déjalas aquí Combina Estas madres Esas Combínalas Nada más Ese char Perfecto Billy De hecho trae incendiarias Y las incendiarias No Las incendiarias No las podemos Ahorita usar Muy bien El chiste sería Que ya no tenemos Que regresar para nada Con el Lichman Eso es Algo muy bueno Madre mía Madre mía Madre mía Se voy a estar Espalda Se voy a estar Espalda Se voy a estar Espalda Si me agarró El perro No puede ser Ya no voy a regresar Nada para aquí Qué bueno Que no se me ocurra Dejar ahí Los cosas Porque lo estaba Considerando Ahí está Bien Perfecto Lichman Fue el que menos Problemas nos dio Vamos a Nada más Regresar con Billy Y acabar el episodio Porque realmente Esto va a ser mucho Ahorita dar la vuelta ¿Teníamos que subir Las escaleras o no? No No hay que subir Las escaleras Solamente Hay que ir Para acá Ay Dios Rebeca Es que ese Desmadre del elevador Yo me acordaba Y si es Si es para alterarse Otra vez Que se separan Estos güeyes Uy Cobrón Estos güeyes Estaban no de nada Malditos güeyes Esperando una Pobre dama Indefensa En un callejón Oscuro Malditos Depravados Sexuales Muy bien Estamos aquí Aquí no dejamos Nada o si Dejamos sin Rimun ¿Verdad? Podría llevármelos Podría llevármelos Ah Pero esta madre Si no me la llevo ¿Cuántos sin Rimun hay? Ni idea Pero bueno Nos la llevamos Ya con Billy Al cabo que ahorita Tenemos espacio Y ¿Qué otra cosa hay que hacer? Ahorita vamos a hacer Intercambio de cosas Y ver bien Cómo vamos a organizar Todo para cuando Vayamos al asalto final Ya para acabar el juego Porque yo creo que Este serie No le queda más De dos capítulos A lo mucho Dos o tres Estamos hablando De que ya Ya estamos Ese pasillo Donde está La cucaracha Y es de los últimos Ahí encontramos Creo que lo de La pila y todo Aquí hay que tener Que no salga La puta rana No salió nada Estamos hablando De la pila Nada más Ahí mismo Creo que estaba El agua Junto con el Químico azul Que también ya tenemos Lo cual es muy importante Aquí ya casi Regresamos con Billy otra vez Que Billy Está arriba No, Billy Está aquí Billy está aquí ¿De verdad? Sí Billy está aquí Hola Billy ¿Cómo estás? Buenas tardes Perfecto Muy bien Tenemos todo Ok Pues bueno mis queridos Totalmente hasta aquí No me voy a dejar Espero que den like Comenta y compartan Todo esto Ha sido muy hermoso Muy pero Está pronto de acabar Entonces den like Comenta y compartan Recuerden para que todos Vean el final De esta increíble serie Les dejo también abajo El botón de suscribirse Y los redes sociales Para que se conviven A la botón de suscribirse Si es que a uno A uno lo han hecho Porque tienen que hacerlo Ya, ya Ya tienen que hacerlo Es gratis Nos vemos Que siguen Muchísimas gracias Bye Chau